Estamos ubicados a una cuadra de la estación La Jirafa, ¿sí? Estamos tan solo a una cuadra de la estación La Jirafa. Cuando uno transita por Costanera, se dirige por La Jirafa. Esa calle que pasa por enfrente de la estación de servicio se llama Washington. Luego se convierte en Rivadavia, hablando siempre hacia el oeste, y lo conecta uno con el ala norte, como dijimos recién, de la plaza departamental de Bodecruz. Exactamente. Ahora, aquellos conductores que vienen por remedio de escalada no van a poder doblar directamente por Washington, tengan ese dato en cuenta, y también lo que veíamos recién y nos advertía personal de tránsito, que está apostado en la salida, en una de las salidas de la estación de servicio YPF que está ubicada en la esquina. No van a poder salir con dirección hacia el este también tener ese dato, porque es contramano directamente toda la cuadra. Esta medida se toma en función a la necesidad que teníamos desde la municipalidad de Guaymaldén, ya que esta calle hace de cauce y conexión entre dos municipios, ¿sí? Y también tenemos el centro de Bodecruz acá, cosa que tenemos una afluencia permanente de vehículos que vienen tanto del Rodríguez Peña como vienen del acceso. En el carril derecho se hace un amontonamiento de vehículos que la verdad terminaba siendo una problemática para todos los conductores que circulaban por la zona, teniendo en cuenta que también tenemos transporte público en el lugar y tenemos también el metro tranvía, que si ustedes vienen en horario pico, más en horario escolar. Hoy en día estamos casi un poco más soliviados en cuanto a la situación, pero tenemos la fila de autos que suele llegar hasta pasando el metro tranvía. Teniendo en cuenta también que hay una especie de rampa pasando, muchos autos quedaban en la rampa, se complicaba también la circulación. Todo el que pasó por esta zona sabe que cuando da el verde, los vehículos hacen uso de las doble vías. Entonces, la verdad que es un tema complicado que nosotros consideramos y entendemos que la medida que se toma es una medida que viene a mejorar lo que es la seguridad vial del departamento. Anteriormente no existía el semáforo que está en Calle Azopardo y Remedio Escalada, lo cual el semáforo vino a dar una solución a la problemática. Y el semáforo te da el permitido girar a la derecha, que hoy en día vendría a ser el punto de conexión con lo que es la calle Rodríguez Peña para todos los conductores. Entonces nosotros, la verdad, podemos hacer uso exclusivo ya de este tramo, que es un tramo corto, pero es un tramo que la verdad es que es neurálgico en cuanto a la cantidad de vehículos que se concentran. Tocamos esta arteria en particular para dar mayor fluidez al vínculo con Godoy Cruz. Se hicieron encuestas a los vecinos frentistas y se hizo una medición del flujo vehicular. De cada cuatro vehículos que se dirigen hacia el este, 32 lo hacen hacia el oeste. Por el momento es el único cambio que se va a realizar. Sí tenemos desde el área otros cambios de circulación de otras arterias del departamento. Recordemos que Guaymallén es un departamento muy grande y lo que queremos es ver cada tema en particular, se analiza cada tema en particular.